Las luchas son una tradición aquí en México, los luchadores venimos representándola desde el comienzo del siglo pasado, pero realmente estamos organizados desde 1930. En su inicio, la lucha libre mexicana se ha caracterizado por ser un espectáculo en el que dos gladiadores entran al ring y llegan hasta sus límites para dar un show lleno de realismo, color acrobacia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jurethen, lo mis habilidades son tan grandes que casi me siento mal en los sueños de este hombre pero sigo mis propias reglas y voy a destruir a nadie que llegue a mi camino después de esta batalla, nadie me va a poder denunciar a mi mi destino y voy a presentar a este joven que ha destacado y por méritos propios se presenta en la arena de los grandes un gladiador que no pasa desapercibido tiene presencia estelar donde aparece la gente lo aclama hoy méxico está vibrando con la caravana estelar triple a y hasta que te sacaron a orear a un lugar de gente que bárbaro es el rey un lacable castigo este luchador está sacando clara ventaja va a llegar al estrellato porque viene con todo el castigo de muestra con este castigo se quiere zapar pero está difícil y con esta victoria este gladiador da un paso más para convertirse en leyenda lo importante es que un luchador mantenga su honor en las luchas que defiende ante toda la legalidad con sus acciones un buen luchador se permite todo con tal de ganar un luchador debe ser un ejemplo a seguir debe ser justo y de palabra todo un caballero mal 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 mamá sólo importas tú dentro y fuera del ring tú pones las reglas para romperlas la meta de cualquier técnico es convertirse en un verdadero ídolo héroes jajajajajaja esos no existen los rudos los acabamos ya hace tiempo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un privilegio presentar a este joven que ha destacado y por méritos propios se presenta en la arena de los grandes. ¡No le espanta nada porque nació en Barrio Bravo! ¡Ahí se crió y ahí se volvió malvado! ¡Que viva Darkestoria! ¡La lucha libre tiene dinastía! ¡Y la de los hermanos no es de excepción! ¡El más bonito, el más guapo! ¡El brazo! ¡Estamos arrancando y bienvenidos al fascinante mundo del color de la caravana estelar! ¡Las mujeres mueren por él! ¡Y los hombres lo envidia! ¡Venidumbre y maldad! ¡Darte escogida! ¡El brazo! ¡Además de luchar, sex y bailador! ¡Mira, doctores! ¡El chamaco condenado! ¡Ya está volteando a la edad! Lo que pasa, Rivera, es que la isla esganeando. ¡Vaya fuerza sobre la cara! ¡Y pego la derecha! ¡Se aferra al rival como si fuera su sueldo! ¡Vaya impacto! ¡El brazo, tradición de siempre! ¡Que se ponga a dieta! ¡Los sujetos se controlaron aquí! ¡Puede ser el fin! ¡Aporra lo aporta! ¡Y la nueva promesa y la realidad de la Lucha Libre celebra así con un nuevo triunfo!